¡Es la hora de la mejor emisora de la acción! En el negocio de las ondas, las empresas se reparten el dial. Han nombrado su parcela y bombardeo su asunto comercial. Emisoras controladas por la banca, la iglesia y el Estado. Dirección reclamificada para tener a la audiencia enganchada. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación. Para ellos no hay miseria ni justicia. Con el chiquillo y el salón, pero aún no quedan amigos libres. Que trabajan por un cambio social. Aunque el modelo se hace callar, la verdad no se puede silenciar.